Aunque los bloqueos persisten en Cali, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se hará un acompañamiento al cumplimiento de la asistencia militar para que las vías recuperen su normalidad, ya que esto afecta a derechos como la movilidad y con ello los ingresos económicos de las familias caleñas. Claramente los bloqueos son ilegales, claramente los bloqueos son inconstitucionales, claramente el señor presidente emite el día viernes un decreto donde ordena la asistencia militar, es decir, las fuerzas militares de Colombia en apoyo a la Policía Nacional basado en el Código de Policía ya está trabajando, ya hizo presencia y de manera articulada con todas las capacidades de nuestra policía, con todas las capacidades de la Fuerza Militar, Ejército Armada y Fuerza Aérea y las capacidades tecnológicas van a desbloquear. Eso es una decisión del presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y la máxima autoridad administrativa y es una instrucción, en eso estamos trabajando. Por otra parte, el funcionario público señaló que se busca por medio de algunas propuestas mediar con los manifestantes y con ello proceder al desbloqueo vial. A paralelo a eso hay unas mesas que tiene el señor alcalde en otra secretaría con dos secretarios y en cabeza de él con los organismos internacionales que están dialogando y llevan dialogando ya dos o tres semanas. Hay unas muy buenas ofertas, las escuché de boca, el señor alcalde de boca, de los industriales, de boca del gobierno nacional que también está ahí sentado y la invitación a estas personas es que reflexionen y miren todo lo que han ganado, que pueden ganar y acepten las condiciones del gobierno. Lo mío y lo que me obliga es apoyar a la policía, apoyar a la Fuerza Militar con las capacidades medios para que esos bloqueos cesen y se les restablezcan los derechos a la movilidad, al trabajo, a la vida digna, a la integridad. Actualmente la ciudad cuenta con más de 1.600 uniformados del Ejército Nacional dando cumplimiento a la orden presidencial para desbloquear los puntos más afectados. Recordemos que Jamundí, Jumbo y Candelaria hacen parte de los municipios militarizados.